en la información, mi compañera Kelly Orantes nos presenta el reporte de un ataque armado que se registra a esta hora de la tarde noche. Kelly, te saludo. Adelante con la información. El hombre herido es un peatón, Corina, audiencia de TN23. Yo me encuentro en la zona 3 de Misco, justo sobre la calzada Doroteo Guamuch. Vemos que ya ha sido acordonada la escena por la Policía Nacional Civil y en este momento el Ministerio Público está trabajando en ella. Vemos que ha marcado diversos indicios, entre ellos algunas gasas que utilizaron los bomberos para atender a este hombre de aproximadamente entre los 25 y 30 años que resultó herido de bala en un ataque armado. Además de esto, hay una mascarilla y es lo único que se logra ver. Ellos han hecho el llamado para que no nos acerquemos tanto al lugar porque se encuentran pues en este momento procesando la escena, pero podemos ver que ya son al menos cuatro indicios los que ellos han marcado dentro de lo que está acordonado con esta cinta amarilla. La Policía Nacional Civil estaba desde antes resguardando esta escena y según lo que se dio a conocer por parte de la víctima es que él iba caminando sobre esta parte de la calzada Doroteo Guamuche Flores que está a un costado de los dos carriles que conducen para el centro de la ciudad cuando de pronto dos hombres en motocicleta detuvieron su paso y le dispararon dos veces y justamente los bomberos voluntarios ya han confirmado que este hombre fue trasladado a la emergencia del hospital Roosevelt con dos heridas de bala. Ellos se encargaron de darle la atención prehospitalaria, sin embargo, él ya se encuentra en este centro asistencial siendo atendido. Vemos entonces así de esta manera es como los técnicos del Ministerio Público están buscando casquillos y otro tipo de indicio que haya quedado en este sector. Hemos hecho pues un recorrido y también una verificación en los alrededores y no se puede observar alguna cámara de seguridad. Para darle un punto más exacto, nosotros nos encontramos en la parte trasera de un reconocido centro comercial que tiene ingreso tanto por la Doroteo Guamuche y por la calzada Roosevelt. Corina, entonces esto es parte de los detalles respecto a la movilidad vehicular. Vemos que está bastante fluido, no está generando complicaciones. Uno de los carriles es el que se encuentra obstruido, que es donde está la patrulla y también el vehículo del Ministerio Público, pero por ahora todo está transitando con total normalidad. Esto es parte entonces de los detalles que nosotros podemos compartirles respecto a este ataque armado que se ha registrado acá en jurisdicción de la zona 3 de Misco. En cámara, Francisco Pérez, regreso al estudio principal. Gracias, Kelly, y al equipo periodístico que da cobertura a esta información ya escuchó usted un peatón que resulta herido en la zona 3 de Misco a la altura de la parte de atrás de un reconocido centro comercial que se encuentra en la Roosevelt. Momento de la pausa, enseguida volvemos con más aquí en TN23.